¿Es una costumbre de la inmigración que llegó a esta zona de la provincia? Sí, son alemanes que vienen de la zona del Heinz Ruck, que está al oeste de Alemania, que limita con Francia y Luxemburgo. ¿Y esta historia es común a qué zona de misiones? También toma Puerto Rico, Ruiz de Montoya, ¿qué otros lugares? Sí, desde Monte Carlo hasta más o menos Ruiz de Montoya, es una zona colonizada por estos alemanes que pasan previamente por Brasil. Estamos aprendiendo con Eugenia aquí en esta casa de los pioneros, la casa de los abuelos de Capiobí, donde nos encontramos anticipando todo lo que ustedes pueden venir a conocer y disfrutar de la Pascua. A disfrutar también de estos huevos que seguramente van a estar a la venta en el sector de artesanías y de producción. Así es, y también destacar que estos huevitos los hacía la dueña de casa la noche anterior sin que las criaturas vean. Era un misterio y le ponía en los nidos que cada niño preparaba para esperar al conejo de Pascua. Entonces se lo ponía a cada niño y al domingo cuando se levantaban era una aventura maravillosa poder ver que el conejo le trajo los huevos dulces. ¡Gracias!